Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de español en Berlin, el mejor sitio para aprender un idioma durante las 24 horas del día y, por supuesto, de manera gratuita. Me voy a presentar, yo me llamo Evelyn y vivo en el país Chile, en Latinoamérica, en una ciudad llamada Portomón, ubicada al sur de mi país. Y hoy, básicamente, en la clase de hoy, vamos a describir diferentes imágenes. Así que, con esta clase ustedes van a poder expresar, se van a poder expresar en el idioma español usando los sustantivos, adjetivos que ya han aprendido durante clases anteriores y también con otros profesores, por supuesto. Vamos a esperar a que se unan los demás participantes. Creo que, ahora me estoy teniendo problemas. Creo que, ahora, todo está bien. El chat no me funciona para poder escribir. Pero sí, ahora me está funcionando bien. El chat no me funciona. Bueno, por mientras, vamos a abrir el documento. Por mientras que los compañeros se unen a esta clase. Las imágenes no son difíciles. Son imágenes de paisajes, básicamente. De frutas, de algunos animales también. Bueno, vamos a ver si puedo escribir nuevamente en el chat. Espero que no me funciona. No me funciona la parte del chat para conversar. Bueno, vamos a esperar unas segundas más para empezar la clase. Por mientras que los demás compañeros se unen a la clase. Voy a abrir el documento para que no esté listo y no haya problemas. Como me pasó hace un rato. Acá estoy poniendo la primera persona. ¡Shanai! Vamos a saludar a Shanai. ¿Shanai, me escuchas? Voy a abrir el documento para ver cómo se ve en compartir en pantalla. Por mientras. Por mientras si se une a la clase. Ajá, se ve bien. Estoy poniendo la primera A. De nuevo, Sanai, creo que tiene muchos problemas con la conexión. ¿Shanai, ahora me escuchas? Hola, sí. Uff, no vieron más. Pensé que iba a tener problemas de nuevo. Vamos a saludar a... Kaiti. ¿Está bien pronunciado? Oh, es más como que... Ah, ok. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí. ¿De dónde eres? De Florida. De Florida, ajá. Bienvenida. ¿Primera vez en Burby? Sí. Ah, ajá. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas aprendiendo español? Por... pues... He estudiado español en mis clases de colegio por tres años, pero... No he estudiado con mucha serie hasta un año, hace un año, porque fui a El Salvador por verano. Y en 2012 para enseñar inglés por el verano, por tres. Qué genial. Qué genial. Y cómo estuvo esa aventura, esa experiencia? ¿Qué tal estuvo la experiencia? Sí. 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 Estuvo buena. Aprendiste... Otras culturas. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Y, um... He ganado una beca de discurso para ir a Colombia en agosto. Esto es un poco nervioso para aprender más. Qué súper. Ahora, bueno, para agosto ya... Los meses pasan volando. Pasan rapidísimo los meses. Así que, de allí que sea la fecha en agosto, no te vas a ni dar ni cuenta. Te doy la bienvenida entonces, en Burby. Te doy la bienvenida. Oh, no puede. Ok, todo es mi manera de evitar. No sé, básicamente la clase de hoy va a ser describir imágenes. Ok, bueno. Son imágenes relacionadas con paisajes, animales, algunas tienen frutas. Son para ver cómo está el vocabulario en el idioma español. Cómo te puedes expresar. Vamos a esperar unos segundos más. A ver si se vuelven más compañeros a la clase. No tengan miedo. No tengan miedo porque las imágenes son fáciles. Para invitar a la gente que está viendo a través de Burby. Acá se está viendo otro compañero. A Aron. Hola Aron. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien. Ese es el ánimo. Es el ánimo para empezar la clase. Muy bien. ¿Preparado para describir imágenes? Sí, como siempre, sí. Como siempre, bien preparado. Muy bien. Esperemos unos segundos más. Y después pasamos la clase. Shanae y Kaitlyn. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿De dónde eres, Eran? Soy canadiense. Ah, qué chido. ¿Dónde en Canadá? Ah, la verdad es que ahora no vivo en Canadá, pero originalmente soy de Canadá, pero vivo en Carolina del Norte, pero nací en Toronto. Ah, qué bueno. Tengo amigas en Toronto. Ah, qué bien. Tal vez les conozco. Quizás. Probablemente no. A veces el mundo es muy pequeño. La universidad de York. ¿Tú eres de Nueva York? Oh, no, no, no. ¿Mis amigas irán a la Universidad de York, en Toronto? Ah, sí. Cerca de mi casa. Ah. Estoy de Florida. Ah, qué bien. ¿Miami? Ay, no. De un pueblo entre Daytona y Orlando. Super cerca de Disney. ¿Cómo se llama? Es cerca de Disney. Oh, de Disney. Para eso es un poquito mamón, pero no es tan grande. Bueno, yo creo que vamos a empezar la clase. Creo que, a ver, si más adelante se une más gente. Más participantes. Es cierto que Jay o alguien, o Justin, nos van a, 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 ¿cómo join? ¿Participar? ¿Participar? ¿O no van a participar? No, nos van a, 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 acompañar. Ah. Nos acompañamos. Pues, ¿eh, siempre vas a la clase? Pues, no, no es ir, porque es una clase por internet, pero, ¿siempre estás un parte de la clase? Ah, ¿yo? Ah, sí, uso Verbling a menudo. Oh, bueno, este es mi primera clase. Ah. Sí, su primera clase, le damos la bienvenida. Inauguración en Verbling. ¿Y qué te, qué te opinas? No sé, solo, sí, pero solo he pasado, no, no sé, trece minutos en la clase. Ajá. Pues, Shanae, hay, hay rumores que, que Shanae vive en Verbling. Sí, y es como mi hogar, mi casa, así que, bienvenida a mi casa. Como su segunda casa. Muy bien, ¿ven bien la imagen en la pantalla? Sí. Sí, ok, se ve bien. Vamos a comenzar. Por el primero, Aaron, él es el primero. ¿Qué me puedes decir de esta imagen? Hmm, hay un león muy bonito y su bebé, y su bebé se acerca a tu padre, a su padre, perdón, a su padre, sí, y el león, el padre ama a su bebé. Sí, muy bien, ¿por qué no? Sí. De hecho, lo está mirando tiernamente. ¿Cómo? Perdón. Lo mira de forma tierna. Sí. ¿Chamber? Lo está así como... Como que ama a su hijo, como decía. Sí. Ajá. ¿Te gustan los leones, Aaron? Ah, de una distancia, sí. De una distancia. Sí, porque de muy cerca no... No. No estarías ahí. Sí. Muy bien. Vamos... Ah, se está uniendo un otro compañero. Carlos. Antes de... Vamos a saludar a Carlos. Carlos, hola. 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 ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Muy bien, gracias. Bien. ¿De dónde eres, Carlos? Bueno, realmente yo hablo español y quería como acompañarlos un ratito en la clase. Ah, bueno. Bueno, gracias. Estoy con Colombia. Creo. Muy bien, gracias. Carlos. Soy de... Ajá. Acá se está viendo... ¡Ross! Vamos, te lo veo a Ross. ¡Ross, Ross, 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 Ross. ¡Ross, hola! ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Y tú? Hola a todos. Muy bien, gracias. Muy bien. Estábamos recién comenzando la clase. Llegaste justo a tiempo. Bueno, me alegro. Vamos a cambiar mi imagen. ¿Se toca? ¡Oh! 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 Ahora sí. ¡Eh! ¿Katling? ¿O Pantin? ¿Se toca? en la siguiente imagen si la puedes describir por favor es una manzana de la empresa de Apple la manzana tiene muchos colores está bonita ¿cómo qué colores tiene la manzana? no sé cómo se dice ¿un rainbow? ¿un amigo de la clase? ¿puede ayudarme? arcoiris rainbow, arcoiris tiene los colores del arcoiris ajá si uno lo nombra así tenemos por ejemplo el color verde claro un amarillo un anaranjado un... sería como un fucsio no es rojo es como... después morado excelente y está mordida la manzana tiene un mordisco ajá muy bien Ketlin había mucho que decir en esta imagen porque es como súper simple jejeje evelin ajá sí una pregunta en español lo... se lo pronuncia como Apple o Apple eh... nosotros decimos Apple ok porque es la marca Apple es como la marca mundialmente se conoce así Apple y yo me voy a comprar un computador un notebook perdón uno dice un notebook Apple la persona dice Apple me parece necesario tener un... una... un debate pequeño sobre... cuál prefieres Apple o PC ajá ajá yo me... me queda más cómodo diciéndole Apple porque así se conoce mundialmente perdón así se conoce mundialmente globalmente vinicio se conoce como Apple si yo voy a comprar a una tienda por ejemplo yo digo me da un iPod por ejemplo Apple de la marca Apple entonces se va a entender perfectamente a... a diferencia como de la fruta de la manzana Apple mmm no sé yo tuve por ejemplo mi profesor de Sudáfrica mi profesor nativo cuando estaba en la universidad él me dijo que se podían decir de las dos formas Apple o Apple ahí no sé qué me pueden decir ustedes pero la... la... el debate sobre cuál cuál tipo de computadora prefieres esta o de Microsoft o de PC o Windows o Windows mmm buena pregunta la verdad es que no no me he puesto a pensar si prefiero una marca a la de otra pero no sé prefiero un un PC un notebook puede ser la verdad es que nunca me he puesto a pensar de cuál prefiero no sé si tú cuál cuál prefieres tú por ejemplo yo no me gusta tanto el Apple el Apple no en serio se escucharon unos unos sí el gatito no está de acuerdo contigo sino un iPod de 2007 creo es es veo pero me gusta tanto pero nunca he tenido mucho de Apple solo eso muy bien continuamos vamos a saludar a Vinicio no lo había saludado hola Vinicio hola Evelyn ¿cómo estás? muy bien gracias bienvenido a Evelyn gracias vamos a seguir vamos a ver qué imagen le va a tocar a Carlos preparado felicidad Carlos ¿qué me puedes decir de esta imagen? está muy difícil ¿cuántas frutas ves en la foto? qué cantidad de frutas puedo ver muchas frutas de muchos colores puedo ver muchas personas mucha mucha felicidad mucha alegría acaban van como para una fiesta ok van para una fiesta o para algún sitio porque todos están muy contentos o acaban de ganar algún premio o algo pero está muy un premio de frutas un premio de frutas sí está muy colorido y ya me dio ya me dio hambre ganas de comer ganas de comer frutas ganas de comer muchas frutas ok muy bien ¿en Canadá se ven todas estas frutas o no? ¿en Canadá existen todas estas frutas? sí ¿son normales las manzanas los bananos? sí manzanas lo crezamos mucho la crezamos ¿cresamos? ¿sí? no ¿cultivamos? ¿cultivamos? ah sí cultivamos cultivamos naranjas uvas ¿naranjas? más en el sur sí mangos son dulces sí pero mi gato se llama mango el gato se llama mango mi gato se llama mango no vas a comer el gato o sea mi gato es dulce mi gato es dulce como un mango 200 dulce mi amor mi amor perdón te perdo uno vinicius ahora te voy hola a todos muy bien vamos a ver qué imagen le va a tocar a Ross vamos a bajar chavos manzanas todo tipo de fruta oh qué bonito hay muchas flores no sé no sé cómo decir tulip tulipanes 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 muchas muchos tulipanes y es la flor de la primavera aquí en Estados Unidos solamente crece en la primavera y me parece un jardín muy muy bonita muy bonito ¿te gustan las flores Ross? sí me gusta ver las flores pero no me gusta cultivarlas ah ok sí porque esa es otra cosa no no me gusta trabajar en el jardín ajá muy bien Ross gracias vamos a continuar con Janeth vamos a ver qué imagen y mango y mango Janeth y mango vamos a ver qué imagen tiene parecida a la imagen anterior ahí está ¿Janeth? ¿puedes describir esta imagen? ahí está mango oye mango Janeth te toca describir la siguiente imagen no te escuchamos Janeth no te escuchamos es que yo estaba hablando bueno ya sabemos por qué decía que veo una montaña y nieve y árboles y flores y pasto o césped y flores moradas y flores amarillas y flores rojas y flores blancas y un cielo como que pues de no sé un cielo azul parece que está anocheciendo y es todo venga ¿qué es lo que voy a ver? no faltó nada muy bien vamos con la siguiente imagen para Vinicius vamos a ver qué imagen viene vemos nubes oh no si le pasó esto ahora sí voy a hacer un poco ah no es la la imagen de arriba ahora sí sí Vinicius yo veo montanas cubiertas de nieve flores yo creo que es un lago con agua azul veo mi vecino haciendo haciendo un sonido pero no es en la imagen flores amarillas rosadas árboles es 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 todo muy bien Vinicius nos cuenta las flores cuántas hay 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 noventa cinco noventa sí correcto muy bien está bien vamos a seguir con Aarón me toca sí te toca pero no en la tutelía ahí sí ¿qué me puede decir de esta imagen? no sé veo un banco se llama ¿verdad? sí banco sí un banco al lado del mar y me parece un sitio muy relajante muy solitario un lugar donde donde quisiera ir para pensar o me gustaría ir para pensar me gustaría ir o quisiera ir de ambas maneras está bien para pensar sobre mi vida y lo que he hecho en mi vida y lo que no he hecho en mi vida todavía mis sueños y mis fallos fallos ¿mis fallos? o frañados la novia sí tal vez tal vez todavía sí tío muy bien vamos a continuar gracias Aaron de nada la siguiente imagen ahora sí ¿Katrien? sí ¿puedes escribir la siguiente imagen? por favor parece como Florina hay una playa y agua super azul y bonita y cielo también azul y bonita hay tanto arena blanca y dos o tres árboles de palma no sé cómo se dice es un árbol de palmas palmas palmeras 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 buenas gracias y también como la otra foto hay un lugar super relajante y super tranquila por lo menos no se ve ninguna persona así que un lugar tranquilo por mientras muy bien Kaitlin gracias vamos con la siguiente imagen para Carlos qué será bueno en esta imagen veo una hamaca una hamaca ideal para descansar por el fin de semana para poder dormir sábado y domingo junto al mar al lado de la playa veo unas bonitas montañas al fondo y que más hay una especie como de chozas o casitas cerca del mar como al fondo sí se ven pequeñas y un mar muy bonito muy un azul azul claro ajá muy bien gracias Carlos vamos a seguir con Ross a ver mi imagen viene para él me parece algún tipo de castillo puede estar en España no sé veo un jardín muy bonito y hay árboles como pinos no estoy seguro sí son como pinos pinos gigantes sí y flores y el cielo está azul azul muy bien muy bien muy bien vamos a seguir con Chane a ver cuál es mi imagen que viene para ella vamos a ver ahí está Chane es que no veo ah en esta imagen veo una casa pequeña muchos árboles un césped recién cortado cielos cielos arbustos arbustos una casa de color blanco creo que la persona que vive en esta casa no tiene vecinos es probable le gusta le gusta la soledad le gusta la soledad vamos a jugar a fútbol se puede hacer una cancha de fútbol ajá es muy grande el césped ah y montaña al fondo ok muy bien faltan las puras vacas las vacas no falta que lleguen las vacas no van al césped a decorar o Jesús te guardas Jesús el revelado sí en el árbol es que en la clase es que ya me cuente pues estaba describiendo una imagen y de repente te vi a Jesús en un árbol se reveló y vamos a ir con Vinicius a ver qué imagen viene para él vamos a cambiar a ver a ver está en una montaña en un carro hay muchas ovejas pero pero creo que solamente ovejas blancas solamente una negra o es un perro un perro un perro un gato no es un gato demasiado grande un gato muy grande yo creo que había un caballo pero ya se fue hay árboles también el hombre está un poco aburrido yo creo es un perro es un perro es un perro y es es la tarde yo creo que es en la tarde ¿qué harías tú Vinicius si estaría si estuvieras en esa situación por ejemplo dentro del auto? yo creo que esperaría no hay lo que hacer y esperar y admirar la las árboles la naturaleza por mientras que pasan las ovejas sí sí y el perro y el perro sí ¿han visto la película Abraham Lincoln Vampire Slayer? sí 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 como Abraham Lincoln salta de los caballos sí sí podrías como Abraham Lincoln sí ok muchas gracias Vinicius vamos a ir con Aarón a ver ¿cuál es la siguiente imagen? tu turno tu turno ¿qué ha pasado? traffic traffic jump claro claro es un es un atasco o es un es un estacionamiento estacionamiento no sé yo creo que es un estacionamiento por lo que veo o tal vez es un la salida de un concierto de música claro tal vez o tal vez una película en el aire libre en el aire libre también en el aire libre sí en el aire libre en el aire libre sí pero un partido de fútbol también afuera de un estadio eso dile requiere una persona para dirigir los carros y no sé qué es me parece un y lo que me interesa es es que muchos muchos de los carros tienen algo en en el pecho del del carro sí y me parece un 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 indicio un indicio para un indicio sí ¿verdad? sí indicio indicio para averiguar lo que está pasando pero no soy Sherlock Holmes entonces no sé los carros son son viejos también como lo buen detalle lo utilizan para cargar vacas o las ovejas para llevar ovejas sí las ovejas y el perro los carros el perro y el gato el perro el perro y el gato ok muchas gracias Aaron vamos a ir con la siguiente imagen para Caitlin vamos a ir commentos y ¿verdad? ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Veron? ¿Café o marrón? ¿Veron? Y parece como está bailando o corriendo. Como me hace pensar en la película, ¿cómo se llama? Black Beauty. Y como uno de los que se llama Ginger. Y hay una... ¿Cómo? Sigue. Te estoy escuchando. Bueno, hay un y un árbol por el fondo. Y es un caballo grande y súper bonita. Sí. Se ve como un caballo indomable. Sí. Muy bien, Caitlin. Gracias. Vamos a seguir con la siguiente imagen. ¿Para Carlos? ¿Qué es la siguiente imagen para Carlos? ¿Cómo se llaman esos conejos? ¿Son conejos de Pascua? Sí, conejos de Pascua. O huevos de Pascua, no sé. Pero está atrasado el conejo. Está. Bueno, ese es Roger Rabbit. Es un conejito de color café. Está en un bonito jardín. Está lleno de flores. Flores de color púrpura o moradas. También hay flores blancas con amarillo. Y está muy pensativo. Porque se lo van a comer al almuerzo. Parece que sí. Está con miedo de mango. Sí, está con miedo. Miedo de mango. Muy bien, Carlos. Vamos a seguir con Rob. ¿Rod? Ok, bueno. En esta imagen veo cuatro pájaros con colores muy vibrantes y unas ramas. Son pájaros que quiero tener en mi casa como mascotas. Pero tengo que ponerlos en un jaula. Claro. Para que no se escapen. ¿Te gustan los pájaros? Estos pájaros sí. Son un poco ruidosos, ¿no? Son como loros. Son como loros. ¿Loros? Loros. ¿Loros? Ok. ¿Loros? Loros. Loros. Y hablan. ¿Qué pueden acusar? ¿Qué pueden acusar? ¿Qué ? Voy bien. Ross, vamos a seguir con Chane. a ver qué es la siguiente imagen. ¿Chane? Es que no veo la imagen. Solo veo los pajaritos. No, veo los pajaritos con lengua. Tres perritos. Con lengua. Sí, veo tres perritos. Sí. 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 Y flores. ¿Te gustan los animales? Sí. De hecho, hay un perrito en la media que está riendo. Está como súper happy. Y están posando para una foto. De hecho, ahora están posando para ver bien. Así. Un perrito está abroviando. ¿Cuál? ¿El de la mitad o cuál? ¿Cuál de los tres? Lo número dos. El del medio. El número dos tiene los ojos cerrados. a derecha o de derecha a izquierda? Ok. Muy bien. Vamos a ver qué imagen le va a tocar a Vinicio. A con por Vinicio. Tengo que irme, pero gracias por todo. Ok. Nos vemos. Ok. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. 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 A ti igual que te vaya súper bien. Chao. El chat está funcionando para ustedes o no? No. A mí no me funciona. Yo tampoco. No funciona. No no. Ah. Vinicio. Son gatitos como Mango. El primero se Los ojos. ¡Gatitos! El primero se parece a Mango cuando era muy chiquito. Sí, son cuatro gatitos. Están mirando un pájaro. Los pájaros de rosa. Hay colores ¿qué color es? Púrpuras? Púrpura o morado. Sí, púrpuras. Ojos azules se llaman el primer es Mango el segundo es Ramón Juanito y el cuarto es Rigoberto. No, es una gatita. Ah, una gatita. Rigoberta. Fernandita. Rigoberta. Fernandita. Bien, muy bien, Vinicio. Buena creatividad. Gracias. Hasta le puso el nombre a los gatitos. Bien, vamos a saludar a Vinda. Vinda, hola, ¿cómo estás? Tienes que encender tu micrófono para que OK. Vinda va a arreglar su conexión. Ahora sí, te escuchamos. ¿Sí? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿todo bien? Sí, ¿todo bien? ¿De dónde eres? Hola, yo soy Vinda, yo soy de la Angola. Oh. De la Angola. ¿Hablas portugués entonces? Sí, sí, Angola es un país que habla portugués. Sí, yo soy de Brasil. Se pueden comunicar. Se entienden perfectamente. claro. Sí, Es bien parecido al español, el portugués. Sí, claro. Sí, sí, es parecido. Más parecido con el francés, la gramática. Sí, sí. bienvenida bienvenida a verblink. Gracias, muy gracias. En la clase de hoy estamos describiendo imágenes. Ah, ok, ok. Ahora le va a tocar a Aaron. Una pregunta para Binda y Vinicius. Ah, sí. he escuchado que la gente que habla portugués se puede entender el español, pero la situación al revés no es lo mismo, porque la gente que habla español no se puede entender el portugués, ¿es verdad? Sí, yo creo que sí, los brasileños o los portugueses angolanos entienden muy bien el español, pero les gusta hablar, yo creo, pero los hablantes de español yo no sé, Evelyn puede decir. Realmente. Mira, realmente si por ejemplo yo veo una teleserie en portugués, el 80% puede entender el contexto de la novela, pero igual siempre van a haber palabras que no voy a entender, pero el contexto en general lo entiendo, porque se parece mucho igual el portugués al español. Sí, sí. Y por ejemplo cuando leo un diario, por ejemplo Un Mundo, para leer igual es más fácil, porque hay que aprender unas cosas de gramática y después ya uno, por ejemplo con los artículos, y después uno, a nosotros igual se nos hace fácil. Pero yo creo que los textos académicos en portugués son muy diferentes. Claro, muy diferentes. Sí, sí. Pero por ejemplo en un diario portugués, en portugués, claro, uno entiende de qué se trata la noticia. Sí. porque el vocabulario vuelve muy similar en algunas palabras. Sí, pero la literatura es muy diferente, es complicada, un poco complicada. Claro. Ok. Vamos a saludar a Remy. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Escuché lo de la diferencia entre portugués y español y un amigo mío me dijo que si viajó a 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 portugués me van a entender pero no no voy a entender a ellos. Buen dato. Yo creo que es el acento, el acento portugués es un poco complicado. Linda sabe eso, ¿no sabes, Linda? Y las mujeres son muy bonitas. Las mujeres de Río de Janeiro también son muy complicadas. Por supuesto. Las mujeres brasileras son muy complicadas. Son muy bonitas, son muy bonitas y bailan muy bonito. Bailan samba. Me gusta, me gusta bailar salsa y merengue. sí. Muy bien, vamos a continuar con la imagen para Aaron. Sí. A ver quién tiene. Oh. Creo que no entiendo tan bueno la relación entre estos dos animales porque no sé si hay amistad o hay agresión entre los dos, pero hay una relación también muy complicada entre estos dos animales porque me parece que el gato ama al perro pero también tiene como pensamientos un poco contra el perro también. entonces son amigos pero saben que hay una diferencia muy profunda entre los dos entonces nunca va nunca va funcionar esta relación entonces es una relación condenada condenada es un real es un prohibido si prohibida prohibida como Romino y Julia de hecho el gato le está como que le va a morder la nariz al perro porque se la va a morder yo creo que es un peso es un beso es un beso es un beso es un beso mal recibido es un beso de hecho ese gato está mordiendo el perro vamos a ver lo que dice Mango que Mango está a punto de morder Mango que no puedes decir ese gatito está mordiendo a ese perrito y no son amigos ok muchas gracias Aaron vamos a seguir con Carlos a ver cuál es la siguiente imagen como el primero de Carlos una fiesta y las frutas tremenda sí parecido similares a las frutas que también es una fiesta esta fue esta es la gente que está muy contenta después de haberse comido las frutas están fumando ya están borrachos ya están borrachos borrachos después de haber comido son personas de de muchos colores veo el color azul clarito el verde un color parecido al naranja un rojo amarillo y tienen gorritos que parecen unos pinos gorritos de cumpleaños gorritos de cumpleaños gorritos de fiesta y todos están ya muy borrachos muy borrachos muy bien ¿puedes decir también están ebrios o algo así? sí sí borrachos muy locos muy locos están dementes están locos están bailando gangnam style tienen mentes indecentes ¿y cuáles son las mujeres y cuáles son los hombres? no se distingue creo que es puros hombres no se distingue no se distingue bien vamos con la siguiente imagen la familia más conocida del mundo los simpsons los simpsons renny te toca describir esta imagen este esta imagen es esta imagen es de los simpsons y están bailando a un están bailando están bailando al ritmo de una canción de los años 50 y y están pasándola pasándola súper bien y todas todas las todas las caras son 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 sonrientes 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 están sonriendo caras sonrientes están sonriendo sí y y y en el en el en el fondo es hay 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 un muro o o o raya que 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 es que es rosa este del color rosa sí ajá sí color rosado color rosa es del color es del color rosado sí muy bien renny vamos a seguir con rosa rosa y veo un alto color azul y es un poco pequeño este alto pero me gustaría tener algo así porque creo que no gasta mucho gasolina y por y para conducir cada semana a mi trabajo no no cuesta mucho dinero para llevar la novia de paseo así hay una mujer eso sí sí la mujer está conduciendo porque en este país la mujer el condujero está el conductor la conductora está en otro lado del coche yo creo que es en Inglaterra en Inglaterra donde el volante está al lado contrario claro solamente Inglaterra en África del sur también sí en Botswana también no lo sabía qué interesante lado en Angola algunos carros algunas viaturas son también con volantes lado directo y en Brasil al lado izquierdo no en Brasil sí sí es normal es normal nosotros somos normal normal ok vamos con la siguiente imagen para Vinda vamos a ver quién toca oh Vinda es un nacidente ajá un nacidente yo creo que es un hombre dirigido borracho un hombre borracho es borrillo yo no sé a dónde voy yo creo que es no o tal vez en la espera porque es una ferrari es una ferrari sí queda muy mal me me quedo sin palabras es como Tiger Woods el hombre va a llorar claro qué lástima qué lástima que el auto haya terminado en esas condiciones tengo una pregunta sobre algo que que dije anteriormente dije están sonriendo es no dices se están sonriendo no se dice ellos están sonriendo no se están sonriendo porque no es un verbo reflexivo el sonreír es sonreír no no es reír reír es reír reír no sería lo mismo ellos están riendo también es cuando están no no dice se cuando está cuando usan la palabra se es cuando es un verbo reflexivo por ejemplo reír es que reír se no entraría en en ese en ese caso por ejemplo un verbo reflexivo sería ella se está bañando porque la acción recae en ella ella está haciendo la acción ahí sería se ocuparía la palabra se se pero pero en el verbo reír por ejemplo no eso no se lo coloca el C sino que ellos están riendo o ella está riendo pero pensé que es reflexivo porque hay reírse reírse si si lo usa solamente sin y ando el verbo ahí si lo puedes ocupar diciendo ella se está claro ahí depende el contexto porque un igual puede decir ella se está riendo o ellos se están riendo si tienes razón se puede ocupar de las dos formas se puede decir ella puedes pero es más común ambos son comunes depende el contexto en este caso uno no podía de claro pero tú igual puedes decir por ejemplo él se está riendo o ellos se están riendo yo creo que lo puedo ocupar de la plataforma como tú quieras ellos están riendo o ellos están riendo no puedo ocupar de ambas formas bueno vamos a terminar la clase porque ya nos pasamos de la hora muchas gracias muchas gracias señora soy joven aún espero que la haya pasado bien se hayan divertido muchas gracias sí muchas gracias hasta pronto hasta pronto hasta pronto amigos buenas noches buenas noches buenas noches hasta pronto